Todos lo extrañamos. Gran productor, gran conductor y gran padre. El desafío de convivir con la fama y aquel día en el que papá baboso lo mostró en la tele. Ahora, en Herederos, Pedro, el hijo de Gerardo Rosín. Qué lindo. Y es de esas notas que tienen un valor extraordinario porque rompen el silencio después de un momento de inconmensurable dolor. Qué lindo escuchar a Pedro porque aún cuesta verlo a Gerardo en esa imagen y reconocer que no está. Es increíble en realidad. Sí, no puede uno creerlo. El 11 de marzo del año pasado nos dejó, hace muy poquito. Y bueno, todavía Pedro lo recuerda siempre, intenta no hacerlo con tristeza. Lo pensó mucho en darnos la nota, pero era una forma también de volver a acercarnos a Gerardo, que tanto lo extrañamos. Así que le agradecemos un montón. Gerardo tiene dos hijos, Pedro y Elena. Elena es muy chiquita, ¿no? Sí, que tuvo con su segunda esposa, con Carmela Bárbaro. Y con Pedro es el fruto del amor con Mariana, una abogada con quien estaba. Y fuimos a la casa en donde vivió con Gerardo y estuvo toda la vida con Gerardo. Ahora, estudia algo distinto. Estudia física. Mirá vos. Guau. Mirá vos. Le encantan los números, ya lo van a ver. Y dice lo justo y necesario, pero lo dice con una profundidad y un gran amor. Bueno, a su papá le encantaban las letras, al hijo le gustan los números, pero se va a conectar con ese público que lo seguía con muchísimo cariño. Pedro. Pedro. Hola, Pedro Rosín, ¿cómo va? Hola, Gise. ¿Muy bien, vos? Bien, qué lindo estar con el heredero de Gerardo. Muchas gracias. Y estamos en Bécard. ¿Acá viviste con tu papá en esta casa? Acá viví con mi papá. Yo prácticamente que nací en esta casa cuando tenía muy pocos meses, vine a vivir acá con mi viejo y con mi viejo. Y al poco tiempo, al año, año y medio, ya se separaron. ¿En qué andás? Estudiando, tranquilo. ¿Qué estás estudiando? Estudio física, ciencias físicas, en la UBA. Y cuando le dijiste a tu papá que ibas a estudiar física, ¿qué te dijo? Le gustaba la idea de que estudié física, sí, le gustaba. Me acompañó. ¿Y qué compartías con Gerardo? Uf, y el fútbol, más que nada, ¿no? ¿Cómo fue contagiándote esa pasión? Y de chiquito, yo salí del sanatorio con un champín de central puesto en el pecho. Y bueno, eso ya dijo que era canalla y yo fui. No, es esa. Con el escudito ya que le va la cima. El escudito de central, sí, señores. Clavado acá. Con solo cinco días, decidió ser de central y bueno, estamos todos contentos. Decidió, ¿no? Por suerte, vos le preguntaste y le pusiste. Me dijo él. ¿Cómo era cuando iban a la cancha? Y era divertido, era divertido. Bueno, era conocido el mundo de central. Uno iba a la cancha con él y lo saludaban todos. Era muy lindo, muy querido. De hecho, bueno, ahora hay una avenida ahí cerca del gigante que se llama Avenida Gerardo Rosín. Bueno, y lo pintaron. Era muy querido por la gente. ¿Tocás instrumentos? Toco instrumentos. Toco la guitarra, más que nada. ¿Y eso también lo heredaste de tu viejo? Sí, sí, sí. Sí, cuando era chico fue casi que una obligación tocar algún instrumento. ¿Qué características tenía Gerardo como papá? Loco. Era, pero loco, loco, loco lindo. Hablábamos, comíamos, hablábamos música. Creo que inquieto es la palabra. Siempre moviéndose de acá para allá. Creo que tal vez nunca pudo llegar a estar tranquilo. ¿Te gustaba que estuviera en la televisión? Eh, uno se acostumbra, ¿no? Salir a comer a cualquier lugar y que la gente se saque foto y el chiquito era un embole y era un garronazo. Y uno después se acostumbra, sí, por supuesto. Si me gustaba, no sé. ¿Y Gerardo era amable y estaba dispuesto siempre? Siempre, siempre. Eso, por eso uno estaba apurado y el viejo tenía que frenar, frenar, se tomaba todo el tiempo que se tenía que tomar. Y nada, y contestaba, se sacaba fotos, por supuesto, siempre. ¿Vos tuviste tu incursión en la televisión? Forzada. Contame. Pero fue en 2017. Yo me estaba, era el día que tenía mi gala de graduación del secundario, estaba terminando ahí. No tenía la camisa. Y la fui a buscar, la tenía mi viejo y la llevo al programa. Y la fui a buscar. Yo pensé que me la daban en la puerta y me iba. Tenía clases, de hecho. Pero no. Llego al piso y me dicen, bueno, ponete el micrófono, ¿qué vas? Y yo, no, ¿cómo que voy? Tenés nojotas. Tenés nojotas y en short. No, no, ¿a dónde voy? Y dicen, no, no, salís, salís. Y me agarraron así y me mandan a agarrar la camisa al aire. ¡Pero, no! ¡La bola de agua! ¡No se puede! ¡Hola! ¡Es gigante! ¡Hola, Pedro! Frente a tus compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué te hace quedar mejor? ¿Que vaya tu papá mostrando? Lo otro. ¿Eh? Lo otro. Lo otro. ¿Y a qué personalidades famosos conociste por el trabajo de tu papá? Lo conocí a Fito cuando fue el programa de mi hijo, que fue con un pianazo de cola a la peña. Peña, un domingo, impresionante ese programa. Impresionante. Tocó canciones. ¿Cómo se vio ese programa? Sí. Hermoso. Y es 11 y 6, un clásico acá en la peña, Fito Paz. Gracias. El café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ah, 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 ah. Ahí va. Bravo. Gracias, dos millones de veces. Por favor, gracias a vos siempre por ayudarnos con todo, a difundir, a empujar. Porque la peña ya es un espacio megacultural, man. Juntás a todo el mundo aquí en tu casa. Y eso es muy importante. Una nación se construye así, sin prejuicios, con libertad y con deseo de que todos nos abracemos y nos encontremos. La peña es un lugar de la nación, man, ya. Muchas gracias. ¿Cómo le describís a Gerardo? Con un tipo muy curioso, luchador, él se armó su propio camino desde prácticamente nada. Él la luchó, la peleó, se vino a vivir acá para seguir creciendo en lo suyo, que era el periodismo. Y más que nada eso, por todo, creo que eso que tuvo al principio de su carrera también lo tuvo al final de sus días, ¿no? Que pelearon, sí. Un luchador. Sí. Heredaste el fútbol, la música y ¿qué más? De mi papá me quedé con el sentido del humor. Es el único día del año que te muestro cariño, así que por suerte está grabado. Y quería aprovechar para decirte gracias por enseñarme y transmitirme cosas desde que soy chiquito. Desde la música y comer bien, hasta llevarme a la cancha y mirar los partidos centrales conmigo. Y bueno, desearte un feliz día del padre, feliz cumpleaños también. Te quiero mucho y te mando un abrazo grande. No. ¡Qué amor! No es la emoción, no es la emoción por lo que me dice que es muy lindo, sino la emoción de saber qué habla. Cuando está en mi casa, mira la tele, me dice... Tuviste que atravesar el momento más difícil, la enfermedad de Gerardo, ¿cómo lo vivieron? Y, bueno, creo que fue lo más duro. El proceso de la enfermedad fue sin duda lo más duro. De recibir la noticia y el día a día también se llora, uno llora mucho. Lo que tuvo mi hijo fue una enfermedad muy, muy, muy bruta que avanza de una manera muy rápida. Y él lo vivió con mucha fortaleza y mucha dignidad. Y con una decisión, por ejemplo, de mantenerlo privado. De mantenerlo privado, de seguir conduciendo el programa. Los médicos no lo podían creer, que siga haciendo el programa, que siga luchando así. No sé, eso fue muy emocionante. Fue la última imagen que dejó, fue muy linda. Hacer un programa de música donde alguien toca cinco temas seguidos es algo que no se usa más. No digo ni que esté bien, ni que esté mal. Pero eso que hacemos nosotros nos llena de orgullo y nos da felicidad. Sentimos cada vez que alguien descubre una canción, un músico o una letra que lo ayuda a ser más feliz, ¿sabés qué sentimos nosotros? Que esa persona estaba sola y no está más sola. Porque tiene una canción. Los que amamos las canciones somos así. Gracias por estar todos los años. El mensaje más claro creo que fue el último de seguir peleando. Hasta el final. Pedro, fue impresionante la despedida de Gerardo. Sí, sí, mucha gente. Mucha gente lo saludó. Gente que creo que él nunca se hubiese imaginado. Eso fue muy lindo. Creo que le hubiese gustado verlo. No, que tanta gente lo quería. Creo que él no sabía que tanta gente lo quería. ¿Sabés qué significó mucho para nosotros tu viejo? Eso parece. Y se lo extraña. Se lo extraña. Sigue doliendo. Es así. Nosotros lo hablamos como si fuera algo que está ocurriendo. Porque cuando se va alguien importante en nuestra vida, sigue ocurriendo durante mucho tiempo ese intento de superar el dolor y la ausencia. Y él logró ese espacio en la música que creo que lo soñó siempre. Que si me remonto para atrás, lo tenía Juan Alberto Badía con los músicos. Y él trabajó muchísimo para que ese espacio de la peña de Murphy sea lo que aún hoy es. Y que se construyó un espacio así en tele de aire después de mucho tiempo. Sí, y era muy difícil. Yo admiro de Gerardo lo buen periodista que era y lo buen entrevistador también. Y gran editor era Gerardo. Hizo la pregunta animal, sabía mantener los climas. Era uno de los mejores, me parece, a nivel de entrevistas. Y sobre todo a músicos y gente de la cultura. Y después ese espacio, ¿no? La peña, que la hizo diaria, ¿se la jugó? Ya desde Sábado Bus. Desde Sábado Bus, que era el productor. Que venía a hacer la pregunta animal, la hacía él, no Nico. Pero también gran parte de la producción. Gracias a Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por hablar. Enorme, enorme. Y mucha felicidad. Gracias por dejar la física y bajar un poquito este mundo de gente un poco loca a veces, pero que tiene genios como era tu viejo. Gracias, Gise. Gracias a ustedes. Gracias.